El PSOE no es que haya tirado su casa por la ventana, es que ya se está atreviendo a tirar la casa de los españoles por la ventana porque lo que hizo ayer el número 3 Santos Cerdán en su reunión con Carlas Poquitemont no solo avergüenza al Partido Socialista e históricamente en un futuro se valorará lo que ha hecho el PSOE, sino que también avergüenza a todos los españoles ya que el PSOE es el partido que a día de hoy gobierna este país Esto va a ser muy sencillo de analizar porque es que hay muy poco que analizar Así que nada, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Hispanian, la secuela de mis crónicas dejadnos un me gusta, suscribirse al canal y comentad que os parece esta reunión entre el Partido Socialista y el prófugo Carlas Poquitemont Este vídeo lo voy a hacer un poco más a la ligera Para todos mis vídeos, para el que no lo sepa, yo preparo mi guión, la escaleta y demás Tardo un buen ratito, no es cosa de poco Pero hoy es un día especial en mi casa, así que pues tengo que hacer este vídeo un poco más a la ligera aunque sea un tema que hay que tratar en profundidad Pero es que el PSOE ha enviado a su número 3, Santos Cerdán, a entrevistarse con el prófugo de la justicia El pasado sábado ya Pedro Sánchez afirmaba que está a favor de la amnistía a los golpistas catalanes No dijo golpistas catalanes, pero se sobreentiende de que una amnistía es para gente que está juzgada por un delito En el día de ayer, el número 3, Santos Cerdán, viajó a Bruselas para reunirse con Carlas Poquitemont y los suyos En un salón de reuniones, lo cual ha llamado mucho la atención, ahora os lo pondré para que lo veáis En el que el propio Poquitemont y los suyos colocaron una imagen grande, una especie de cartel, de cuadro grande En el que se puede ver una foto del 1 de octubre de una persona en la multitud sujetando una urna del 1 de octubre Esto, al fin y al cabo, es un cachondeo de los separatistas al Partido Socialista Incluso Gabriel Rufián dijo en el día de ayer o hace unos pocos días Que el PSOE, al igual que ahora dice que no va a haber referéndum ¿Quién sabe lo que dirá el PSOE dentro de 5 años? Lo más normal es que haya cambiado de opinión Porque ha cambiado de opinión con los indultos, con la amnistía, ha cambiado de opinión en todo Pero con un solo motivo, que es mantenerse en el poder Porque, ¿qué explicación te pueden dar por el bien de España? La explicación que te da a día de hoy el PSOE es que lo que van a hacer es por el bien de España Y la reconciliación entre los catalanes y los españoles ¿Vale? ¿Y por qué no lo has hecho antes? Lo haces justo cuando necesitas los apoyos para gobernar En ese momento es cuando tú vas y te reúnes con Puitdemont ¿Y por qué no te has reunido antes? Ahora es cuando es el momento, ¿no? Es como decía Pedro Sánchez el otro día Ahora sí estamos preparados para la reconciliación entre los catalanes y los españoles Ahora, ¿no? Ahora que da la casualidad que tú necesitas los apoyos a los que vas a amnistiar Y justo ahora es cuando pasa todo esto Os voy a poner el vídeo para que lo valoréis Así es como esta era la reunión de Santos Cerdán Número 3 del Partido Socialista Que debería haber ido Pedro Sánchez, creo yo, ¿no? Para hablar con él sin ningún tipo de tapujos Al igual que se reunió con Bildu hace poco Aunque no creo que sea lo mismo Y como os decía, esta fue la reunión con el cartel de fondo Hasta Puitdemont se cachondeaba un poquito Por mucho que a día de hoy nos duela todo esto que está pasando Para los que de verdad queremos a este país Los que de verdad tenemos un mínimo de principios y valores Los que de verdad tiramos con nuestras ideas hasta el final Y no nos vendemos por unos meros votos O por contentar a alguien Porque la dignidad ¿De qué te sirve gobernar si no tienes dignidad? Y el pueblo no es idiota Y cuando se te estudie Pedro Sánchez Cuando se analice toda tu etapa como presidente del gobierno Lo único que se va a valorar es que fuiste un mentiroso Un mentiroso, perdón Fuiste un absoluto mentiroso Que cambiaste de opinión Bueno, cambiaste de opinión, no mentiste Y cambiaste de opinión única y exclusivamente Para mantenerte en el poder Y eso es no tener ningún tipo de principios Cuando dijiste que la amnistía era inconstitucional Cuando un político no puede indultar a otro Y ahora dices que nunca va a haber referéndum en Cataluña Es que como siga este tío en el poder Va a haber un referéndum en Cataluña Más pronto que tarde, seguramente Como comenté en el día de ayer Este actor que fue entrevistado por Infolibre Ni siquiera voy a decir su nombre Porque una persona que piensa así Hace de todo menos pensar Que decía que antes que gobierne en Partido Popular y Vox Prefiere la amnistía Es decir que es que Y esa es la mentalidad de la mayoría Votante del Partido Socialista Todo sea para que la derecha, PP y Vox no gobiernen A mí me pueden hundir el país Que me va a dar igual porque la derecha no gobierna Y esa es la mentalidad de mucha gente Yo sí, yo obviamente Quien sigue mi canal sabe De qué rama soy Pero si gobernara la derecha en España Si gobernara Partido Popular y Vox Y me llevaran el país a la quiebra Si perdieran toda dignidad a ese gobierno Yo no lo volvería a votar Y yo creo que la mayoría Tampoco lo haría porque no tiene sentido El PSOE ha vuelto a manchar su imagen Y yo creo que han llegado a un punto Estos señores del Partido Socialista En el que se creen totalmente intocables Que pueden hacer lo que sea Porque sus votantes Van a apoyarles Hasta el final Yolanda Díaz fue la primera Que se reunió con Puigdemont Seguramente ordenada por Por Pedro Sánchez Pero representando oficialmente A su partido Y ahora ha sido el El número 3 del Partido Socialista El que ha viajado a Bruselas Y ha avergonzado a su partido Porque imagino que aún habrá Algún miembro del Partido Socialista Que tenga principios y dignidad Me cuesta creer que Entre tanta gente Todo el mundo Ahora de la noche a la mañana Apoya la amnistía Aunque te lo vendan en los medios Imagino que habrá alguien Algunos dentro del propio partido Que esto no lo verán bien Pero este momento En el que Santos, Cerdán Y Carlas Puigdemont Se reúnen en Bruselas En el momento en el que Un representante Sí, un representante Del actual gobierno Aunque creo que no forma parte Del gobierno Pero un representante del partido Que a día de hoy gobierna un país Se ha tenido que desplazar A Bruselas Para negociar Una investidura Con un tío Que está huido de su país Es que es un chiste Es que este país Es un chiste Y lo va a hacer Y lo va a hacer toda la vida Pero es que lo peor Es que la gente borrega Va a defender a esta gente Hasta el final Con tal De que no gobiernen Los malos Que son Partido Popular y Vox Porque siempre Van a ser los malos Pero el mío Que me miente Y me dice un día una cosa Y al otro otra No es el malo Únicamente es que cambia de opinión Bueno Aquí lo voy a dejar Ha sido un vídeo Un poco sobre la marcha No estoy habituado A hacer este tipo de vídeos Pero bueno Agradeceros Vuestra compañía En este nuevo canal Hispanian Para el que aún no lo sepa Somos la secuela De mis crónicas Que también Era de mi propiedad Pero nos han hackeado Y Youtube No pone ningún tipo De solución Así que nada Recordaros Que si nos podéis ayudar Dejándonos un me gusta Suscribiéndoos al canal Obviamente Y comentad Que os parece Esta reunión Entre el Partido Socialista Y el prófugo Puigdemont Así que nada Nos vemos mañana Día festivo Pero aquí no se para Aquí se continúa Y aquí No vamos a dar tregua Hasta recuperar Esa audiencia Que siempre nos ha acompañado Durante estos últimos Cuatro años Un saludo a todos Y que paséis Un buen día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!